Nuestra gente en Nueva York, familia, siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, pero la seguro que nunca he escuchado que hay otro animal que también tiene una conexión tan especial con nosotros los humanos que se utiliza como terapia con grandes beneficios a nuestra salud. Sí, señores, y hablamos de los caballos de paso, pero mejor vayamos a conocerlos. Jorge Valenzuela es un empresario exitoso, criador de caballos de paso peruano. Nuestro caballo peruano es un caballo muy noble, de temperamento, sensible, honesto en la manera del tratamiento o con cualquier tipo de comunicación con personas. Jorge viajó a Colorado a entregar unos caballos que estaba vendiendo y descubrió que su cliente ofrecía terapias con estos hermosos animales. Este caballo está haciendo la promoción como terapia para personas deshabilitadas, los niños que están en el hándicap. Yo tengo en mente que nuestro caballo peruano de paso es el caballo especial para este tipo de terapia para niños deshabilitados. Eva Muñoz, quien tiene una hija con síndrome de Down, escuchó acerca de las terapias que ofrece Jorge y decidió llevar a su hija Alexa. Al principio Alexa tenía un poco de miedo a los caballos, pero una vez que agarró confianza se empezó a acercar a los caballos y de ahí todo fue muy bonito y se quedó un poco relajada. Las visitas de Alexa a Jorge Valenzuela Training Center muy pronto empezaron a dar resultados. Cuando vuelve a casa notamos un cambio en ella, ya no es la misma niña interactiva, por eso es la razón que nosotros decidimos traerla a estas terapias para su bienestar de ella. Así como Alexa, muchas personas son beneficiadas con este tipo de terapia. La terapia está basada en la confianza y en el Jorge Valenzuela Training Center estamos siempre dispuestos a ayudar a la comunidad. Para Jorge, la alegría de las personas que visitan su centro de entrenamiento es su más grande recompensa. Y para eso destaca con nosotros Claudia Freire, que eres Life Coach. Correcto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¡Ah, la invitación! ¡Qué lindo! Gracias Claudia. Bueno, esta es una terapia, pero hoy en día vemos que hay cantidades y cantidades de terapias para que la gente mejore sus vidas. A ver, ¿por qué hoy en día la gente necesita tanta terapia? ¿Por qué cada vez estamos buscando afuera cosas y cosas que nos ayuden? Bueno, Luz, te puedo decir que el mundo está dando un giro increíble con todas las cosas que está pasando con la capa de ozono, las tensiones, el estrés. Yo vengo de una isla como Puerto Rico que estamos la mitad de la isla sin luz desde septiembre. La mitad de la isla está sin luz desde la mitad. O sea, que te puedes imaginar toda una población.